¿Por qué? ¿Por qué le hiciste? ¿Por qué yo te vi? No sé No sé Las cosas pasan, tienen un porqué Algo prendido en la luz Que se sol Al caer Me deja solo atrás luz No sé qué es No lo sé No, 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 no Estás violando Estás violando Estás violando Lo toquen su celular Lo toquen Serán esas veces que Volvíamos los dos del mar Bajo el cielo limpio de febrero Cada vez que miras a los ojos de la inmensidad Besables, efímeros y pequeños Algo que miras a los ojos de la inmensidad Besos al morir Me deja solo y sin voz No voy a escribir Dicen que si el mundo pinta el horizonte de color Es porque nos quiere decir algo Intenté mil veces descifrar su grito, su canción Jamás pude sacar nada en claror Algo prendido en la luz Que hace el sol al caer Me deja solo atrás de luz No sé qué es No lo sé No lo sé Algo prendido en la luz que hace un sol Me dejas solo atrás luz No sé qué No lo sé Serán esas veces que volvíamos los dos del mar Bajo el cielo limpio de febrero ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasan las cosas?